Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Idea 3. Lámparas hechas con botellas. Si quieres algo más sencillo, puedes hacer unas lámparas como estas para iluminar tu hogar. La iluminación es una parte importante de la Navidad. Idea 4. Lámparas de muñecos de nieve. También puedes decorar las botellas que utilizarás como lámparas. Como en este caso, que tienen unos preciosos muñecos de nieve. Idea 5. Preciosos floreros navideños. Con muchísima creatividad, tú también podrás hacer estos preciosos floreros. Además, puedes hacerlos a tu gusto y hacer tantos como quieras. Idea 6. Centro de mesa muy navideño y decorativo. Con una caja de madera como esta, botellas y toda la decoración que desees, podrás hacer un centro de mesa único y genial. Idea 7. Adornos dorados con luces. El color dorado también puede ser sinónimo de Navidad y con unos adornos como estos podrás decorar elegante y diferente. Idea 8. Botellas de Noel. Esta es una forma preciosa y muy económica de decorar tu hogar con un toque navideño muy original y llamativo. Además, esta idea es perfecta para botellas de cualquier tamaño. Idea 9. Espectacular muñeco de nieve. Con una botella decorada de esta manera, tendrás como resultado un adorno navideño increíble para tu hogar y sin gastar demasiado dinero. Idea 10. Adornos con botellas y ramas. Así de fácil es hacer unos adornos navideños muy lindos y económicos que se verán muy bien en cualquier parte del hogar. Idea 11. Botellas de Santa y Señora Claus. Esta es una idea muy hermosa para hacer un par de adornos que llenarán de espíritu navideño a tu hogar, sin tener que gastar mucho. Idea 12. Botellas decoradas con flores de foami. El foami también puede ser el material perfecto para decorar tus botellas y convertirlas en unos adornos diferentes y muy llamativos. Idea 13. Preciosas botellas con siluetas de renos. Si quieres algo más elaborado, puedes optar por esta idea de adornos tan genial y que puede ser una manualidad perfecta para Navidad. Idea 14. Botella decorada como bastón de caramelo. También puedes darle un aspecto de bastón de caramelo a tus botellas para hacer adornos navideños muy llamativos. Idea 15. Deja volar toda tu creatividad. Como puedes ver, las botellas son una base perfecta sobre la cual puedes hacer distintos adornos navideños, llenos de vida y color. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.